Hacia afuera. Outward. Gesto. Gesture. Desgracia. Misfortune. Pila. Pile. Principal. Prime. Vanidad. Vanity. Sitio. Sight. Travesura. Mischief. Infancia. Childhood. Grueso. Coarse. Acuerdo. Agreement. Carga. Load. Tremendo. Tremendous. Pintoresco. Pintoresco. Picturesque. Referir. Refer. Publicación. Publication. Mejorado. Mejorado. Improved. Sospechar. Suspect. 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 Arzobispo. Arzobispo. Archbishop. Sensibilidad. Tenderness. Pintor. Painter. Organo. Organ. Organ. Velo. Velo. Veil. Tonto. Silly. Satisfacer. Satisfacer. Satisfy. Allá. Allá. Yonder. Yonder. Indiferente. Indiferente. Indiferent. Proposición. Proposición. Venganza. Veneno. Veneno. Poison. Abundante. 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 Cepillo. Epsilon. 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 Exquisito. Exquisito. Rugido. Roar. Avenida. Avenida. Pendiente. Slope. Banco. 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 Pinch. Barbilla. Chin. Testamento. Testament. Estrictamente. Strictly, bloquear, lock, presa, pray, hirviendo, boiling, respiración, breathing, obra teatral, drama, capa, cloak, entregar, deliver, articulación, joint, confirmado, confirmed, hilo, thread, pago, payment, resplandor, glow, importantemente, considerably, hambre, hunger, duquesa, duchess, temporal, temporary, moderar, moderate, confuso, confused, monarca, monarch, cañón, cannon, a pesar de despite y 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